Hubo renovación de autoridades en el Colegio de Inmobiliarios, sede San Rafael. Estamos con Jorge Altamirano, él es el delegado saliente que nos va a presentar a quién va a tomar la aposta. Y bueno, se han organizado hace mucho tiempo que vienen trabajando muy bien y también ahora hubo renovación como corresponde, ¿no Jorge? Sí, así es Lorena. La verdad que, como vos decís, desde ya hace mucho tiempo que el colegio viene trabajando fuertemente en nuestra área como corredores públicos inmobiliarios, tratando siempre de llevar adelante novedades al público en general, tratando de llevar también siempre cursos a los distintos matriculados para que la profesión sea cada vez más importante y más relevante. De hecho, lo hemos logrado, lo venimos logrando, estamos a nivel de los colegios, tanto fueran de escribano como de abogados. Y actualmente, bueno, hubo elecciones en el colegio, por lo cual yo en el mes de diciembre tomé el cargo como parte del directorio del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Mendoza. En esta ocasión estoy cediendo mi puesto de delegado a mi colega aquí presente, Sandra Valdés. Ella, a partir de su gestión, por dos años va a comenzar a hacer la tarea que yo tenía encomendada en mi gestión anterior. Sandra, bueno, un desafío muy importante por delante, una institución con mucha demanda hoy por hoy. Sí, básicamente lo que necesitamos y lo que vamos a seguir haciendo es seguir con la línea de trabajo que traía Jorge, con la ayuda de los matriculados en sí y también del público, las personas que nosotros necesitamos apoyar como clientes y personas que van contratando el servicio. Las puertas siempre del colegio están abiertas. Hablábamos, bueno, de ahora una ley de alquileres que exige que todo contrato esté debidamente certificado. Sí, sí, sí. Estamos siguiendo ahora con el tema de la ley que es vigente, la 27.551. Y después, bueno, veremos el tema de la nueva ley y, bueno, la implementación también, como te digo, la ayuda para los matriculados y los matriculados que estén bien asesorados para poder ayudar al público en general, los que son demandantes como alquileres y esas cositas. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.